El otro día yo fui a casa de papá Raúl Para que miraras de cuando que a mi pie está pasada Como el bacalao Que río como los cinco, que yo te voy a mirar Oye, me río como los cinco, que yo te voy a mirar Y la letra que aquí te saca, el trau querido de Navidad La letra que aquí te saca, el trau querido de Navidad Lo canazo y en la letra, Oriza, Guayana, bello, ve Oriza, Guayana, bello, ve Lo canazo y en la letra, Oriza, Guayana, bello, ve La letra, Oriza, Guayana, bello, ve Buena, 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 Buena ¡Gracias! ¡Gracias!